El amor es una marea, una simple fantasía Es como un sueño, que al fin lo encontré Es como una luz, que se espalza el rey Y recorre con el agua, hasta que viene la canción Y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer Y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer Y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer Así es el amor, y el amor y el amor Que se ven Mintada, la misma fruta Que no tiene qué meter es a mí Porque esto para los efectos Evid dispose adentro Si eres poderoso, no sabes qué hacer Olvidarlo, aquí soy yo Para dar lo que te abrigo De la verdad en tu corazón ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Soy yo, para dar lo que nunca te abrigo Déjame entrar en tu corazón ¡Venga, venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!